e bienvenido o bienvenida a la fiebre del oro lo que vamos a hacer hoy es ir al pueblo vamos a hacer esos lingotes vamos a hacer también lo de la magnetita para ello voy a sacar de aquí el cubo de la magnetita y lo vamos a llevar para allá habría que rellenar aquí no no hace falta todavía a ver el cubo de la magnetita es este de aquí atrás no no el otro pero pronto se están al revés los iconos no es el cubo de la magnetita no lo vamos a llevar vamos a ir a la fábrica vamos a echarlo en la máquina esa de la magnetita y vamos a ver cuántos puntos nos da y con esos puntos iremos al herrero también me voy a llevar el depósito para recargarlo así que nada vámonos para allá y a ver qué más me da tiempo hacer en este capítulo rellenar bueno habrá que acabar habrá que seguir cavando lo que voy a hacer es llenar el depósito este y gastar el depósito entero de gasolina y cuando se me gaste toda toda la gasolina ya me cambiaré de parcela vamos a ir a la segunda parcela lo que no sé la segunda parcela lo que haré se hará seguramente será sondear y ya veremos si monto allí todo el tinglao o directamente el sondeo y me voy a la tercera parcela ya veremos vale ya tengo estoy haciendo el plan en la cabeza vamos a parar aquí vamos a echar aquí el cubo de la magnetita porque eso no no quiero cansarme de cavar entonces en la segunda parcela a lo mejor no siquiera monto nada lo que hago es el sondeo y con todo ese oro ya tendré para irme a la tercera parcela ya veremos vamos a darle solamente un 2% vamos a darle aquí esto me ha dado 30.000 de magnetita y me temo que con esto no tenemos ni para empezar vámonos para el herrero vamos a hacer allí unos lingotes y luego iremos al banco probablemente a vender alguno bueno a ver primera parada en el herrero vamos a hacer algunos lingotes vamos a ver primero lo de la magnetita tengo solamente 30.000 puntos de magnetita lo cual es muy poco a ver vende magnetita no mejora claro me pide la mejora me pide 35.000 bueno pues con la próxima limpieza así que llegaré a esos 35.000 no esto también me pide 35.000 el coste bueno el tiempo me da igual pero el coste si me gustaría mejorarlo con 35.000 luego comprar esto para tener menos pérdidas son 75.000 y esto es la cantidad la cantidad la cantidad del lingote me parece no entonces me interesa mejorar esta segunda y la tercera pero claro no tengo manita suficiente bueno voy a hacer algunos lingotes y vamos al banco a venderlos y luego echar gasolina a ver ya tenemos aquí el lingote solamente voy a hacer este lingote no voy a hacer más porque quiero mejorar antes lo de la magnetita vámonos para el banco vamos a vender este lingote y vamos a rellenar el depósito de gasolina a ver esta vez no puedo tirar de freno de mano porque además seguimos para allá hacia la gasolinera vamos a vender el lingote y vamos a ver también el precio de las parcelas 21.000 vender ha bajado el precio del oro no ha subido un poquito hay que seleccionarlo vamos a venderlo y vamos a ver eso de las parcelas vamos a ver la segunda parcela ah pues mira el precio de compra es 1.200.000 y el precio de alquiler son 300.000 luego la parcela número 3 alquilar la vale medio millón y comprarla vale casi 2 millones seguramente también la voy a alquilar y la última parcela está así habrá que comprarla porque aquí la provisión de alquiler son 45% eso es muchísimo entonces así conviene ya comprarla va subiendo un 5% cada parcela esta mes me cobran 35% del oro que vaya sacando la parcela número 3 me cobra un 40% pero claro que la diferencia entre comprarla y alquilarla es mucha no bueno vamos a rellenar así me voy haciendo una idea de del plan vale sabiendo los precios de la de las parcelas el plan a largo plazo me refiero no vamos a la gasolinera vamos a rellenar esto y vamos a volver a la parcela para seguir cavando habrá que mover la planta de la móvil antes de seguir vamos a parar por aquí vamos a parar el coche y vamos a rellenar todo el coche y y el vidón repostar aquí no llevo nada que pueda rellenar como más rellenar el bidón y esto es un buen dinerito son casi 3000 pavos 2700 pavos bueno se ha rellenado enseguida vale pues vámonos de vuelta vamos para la parcela y nos vemos por allí ya estamos por aquí voy a dejar por aquí donde siempre el coche con el bidón de gasolina enganchado y no sé si no sé cómo está la gasolina la excavadora o vamos a ir a comprobarlo esto lo vamos a dejar aquí por ahora y esto habrá que arrancarlo para saber cómo ando de combustible aquí por cierto creo que ya sé cómo mover la la excavadora efectivamente con l1 r2 y l2 no es que no lo había probado y no sabía bueno esto la excavadora vamos a quitarla de aquí porque ahora me toca mover la planta de lavado vamos a retirarla para para que no moleste a la hora de mover la planta de lavado vamos a dejarla por aquí y oye quizá la rellene de quizá la rellene de gasolina vamos a rellenarla porque luego más difícil luego estará estaré cerca del agujero cavando y desde aquí va a ser más fácil rellenarla así que vamos a aprovechar antes de seguir cavando para rellenar a tope porque tengo ya casi medio depósito gastado a la hora de cavar mientras que manejo la excavadora a lo mejor ralentiza un poquito el tiempo es para ahorrar gasolina porque gasta muchísima gasolina con el tiempo en por 12 vamos a dejar aquí el cubo mientras tanto el cubo de la magnetita y a ver esto lo tenemos no esto habrá que prepararlo para acabar un poquito más creo que esta va a ser la única vez que voy a mover la planta de lavado luego ya gastaré el bidón de gasolina ese va a ser el plan gastar el bidón de gasolina y terminar la temporada de la parcela 1 o la temporada a lo mejor no pero si terminar el trabajo en la parcela 1 a lo mejor me queda tiempo en la temporada 1 para ir a sondear la segunda parcela a ver qué más tenemos que hacer vamos con esto no esto lo que voy a hacer es vamos a dejarlo de momento por aquí ahora me toca esto lo vamos a desenganchar aquí ahora me toca mover la planta de lavado vamos a prepararla primero vamos a rellenar aquí esto me puede molestar así que vamos a dejar las cosas por aquí hay que desconectar todo y enrollar con el botón derecho voy a echar todo por aquí en un sitio donde no moleste y la manguera vamos a enrollar la un poquito también y a dejarla por aquí y ahora por lo que voy a hacer es meter el coche por aquí detrás enganchar y dejarla caer hacia atrás y la voy a poner más o menos más o menos yo creo que por aquí más o menos por aquí y acabaré todo alrededor a ver a ver si no tengo que moverla más yo creo que no que no voy a moverla más porque aparte es que no voy a tener más gasolina y eso el plan el plan el plan va a ser ese gastar todo el depósito de gasolina y ya ir hacia la parcela número 2 no esto yo creo que aquí ya me interesa entrar marcha atrás así de esta forma con cuidado a ver si no a ver si no meto el coche aquí en el hoyo ahí está amarillo vamos a parar el coche y vamos a enganchar esto ahí está y ahora podemos dejarla caer un poquito y a ponerla más o menos aquí a ver qué vista me interesa qué vista me interesa yo creo que la que tenía no está aquí para poder ver y esto no va a ser fácil porque a ver voy a ir muy despacio a frenar hay que acelerar porque como voy marcha atrás vale yo creo que voy perfecto vamos a dejarla aquí vamos a dejarla aquí ahí perfecto justo donde la quería vamos a desenganchar vamos a quitar el coche de aquí y vamos a conectar de nuevo todo el tinglao manguera y demás vamos a cambiar la vista de nuevo y a ver por dónde salgo de aquí yo creo que por aquí bueno el coche ya lo podemos llevar a su sitio el bidón de gasolina lo voy a dejar ahí porque ahí me viene perfecto para rellenar otra vez la excavadora ahí donde está y no no creo que me moleste para acabar vamos a dejar esto aquí y claro antes de conectar esta bomba vamos a preparar todo vamos a conectar la manguera voy a enrollarla un poquito no me llega con esa manguera así que vamos a conectar esta qué ha pasado que la ha enrollado demasiado y se me ha soltado de la mano vamos a ponerle el generador más o menos por aquí ahí está perfecto vamos a poner la manguera y los cubos no y me voy a llevar también eso él el vídeo vamos a dejarlo por aquí cerca aunque ya lo tengo relleno voy a rellenar aquí aunque le falta muy poquito pero venga vamos a rellenar también y no sé rellenar incluso el esto no cuesta nada vamos a hacerlo también así lo tenemos ya preparado aquí yo creo que está muy bien el bidón tendré que echar marcha atrás la con la excavadora cuando lo que la quieras rellenar pero pero bueno va a estar muy cerca vamos a ver ahora y vamos a ver ahora donde donde cavar antes de empezar vamos a ver eso mapa del oro vamos a ver eso porque ahora me interesa acabar yo creo que algo así todo esto seguro y todo esto seguro y y más o menos hasta aquí como todo este cuadrado no todo este cuadrado incluyendo la parte la parte del centro no vamos a marcar ya todo porque no de echar un vistacillo también a estas cuatro lo que pasa que está ya de aquí bueno voy a señalarla también porque aunque aunque veo que hay bastante bajoro en en las demás vamos a quitarla vamos a dejar esto de aquí a ver sería todo esto toda esta zona y claro quizás luego tenga que mover la planta de lava un poquito más para adelante bueno ya veremos si me llega la gasolina vamos a empezar a acabar ya veremos luego no vamos a hacer planes tampoco a tan largo plazo esto vamos a ponerlo aquí detrás no se puede poner porque te dice lo de que el cubo está lleno todo eso vamos a ponerlo por ejemplo aquí ahí atrás si lo pones detrás de la planta de lava móvil le cae la tierra de desperdicio y te dice que el cubo está lleno si cae dentro de algún cubo vamos a dejar todos los cubos por aquí y lo que vamos a hacer es dormir porque veo que son las 6 de la tarde y me interesa empezar tempranito por la mañana vámonos a dormir vamos al coche está más cerca vamos a terminar hasta el amanecer y a ver ya tenemos luz hemos ganado casi un kilo de oro que no está nada mal y la provisión del alquiler es un 30% de ese oro bueno pues los 300.000 dólares para alquilar la segunda parcela ya los tengo perfecto perfecto se han quedado marcadas las cuadrículas vale pues acabaré solo por allí si voy a acabar solo esas no vamos a ir arrancando aquí ahora mismo ahora mismo no se ve mucho porque es muy temprano pero enseguida se irá moviendo el sol y veremos ya mejor porque tengo lleno un 33% de la máquina está llena la o sea que aunque la he movido sigue estando un poquito llena vamos a arrancar yo creo que es aquí no y ya está pasando ese 33% así que nada ya podemos empezar vamos a echar marcha atrás un poquito me queda un 71% de el bidón de gasolina eso me dará para rellenar el depósito entero y un poquito más no mucho más pero un poquito más voy a parar por aquí vamos a cambiar la vista a esta de aquí y vamos a a hincar el diente vamos a hincarle el diente aquí a ver como estoy de distancia mira perfecto sigue lloviendo eh ayer estaba lloviendo y hoy también bueno pues ya estamos manos a la obra ya estamos en el tajo de nuevo bueno pues a partir de nuevo A partir de ahora ya sí que empezaré a recortar algunas partes del vídeo cavando, ¿vale? Porque hasta ahora no he querido recortar mucho, pero la parte de cavar se hace muy repetitiva. Entonces sí que iré recortando. Vamos a llenar este cubo. A ver si llega hoy algún empleado. No recuerdo si es hoy cuando tiene que llegar. Me temo que hoy no llegará ninguno, ya será mañana. No me gusta este ángulo porque no veo cuánto tengo lleno de la planta de lavado móvil. Vale, está a tope. Y... ¿Aquí he hincado ya del diente? ¿He hincado el diente ahí? No recordaba haber hincado ahí. Vale, pues vamos a acabar estas dos cuadrículas. ¡Ah! ¡Ah! Bueno ya tengo el primer cubo Casi lleno vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo ya Con tiempo Y eso de momento No he ralentizado el tiempo Mientras estoy cavando Pero es algo a plantearse Porque si no se gasta mucha gasolina Vamos a parar mejor aquí Vamos a encender Y ahora mientras se va llenando el cubo Pues voy a poner este por aquí Y venga vamos a seguir cavando Para llenar el segundo cubo Esta cuadrícula parece que tiene bastante oro Porque se ha puesto muy muy amarilla O tiene bastante oro En esa parte superficial Ese color amarillo Cuanto más amarillo se pone Más oro hay Más oro Más oro Bueno, pues ya tenemos el segundo cubo casi lleno, 95%. Vamos a parar ya, vamos a cambiarlo. Y nada, de momento lo del tiempo lo voy a dejar así, en x12, aunque ahorraría bastante en gasolina, pero es que me interesa que el tiempo corra para ir pillando empleados, ¿no? Vamos a poner el cubo nuevo, vamos a encender aquí, vamos a echar el cubo aquí dentro, para hacer la limpieza, aunque ya la verdad estoy muy cerca de... Bueno, sí, pero mejor llevarlo todo junto, ¿no? Los seis cubos a la vez. Y vamos a ver un poquito el agujerito que tengo ya hecho. Ya casi estoy terminando aquí la primera cuadrícula, ¿no? Lo que tengo más cerca. Vamos a llenar rápido ahí, oferta remolque pequeño con 22% de descuento. No creo que compré remolque, yo creo que de momento me cabe todo en el coche. Cuando haya que trasladarlo de parcela, sobre todo, ahí hará falta más espacio. Pero no sé si me las arreglaré con el coche o compraré un remolque, porque claro, estoy pensando también en llevar como remolque la gasolina, ¿no? Bueno, pues ya casi tengo la primera cuadrícula, ¿no? Vamos a rascar aquí. Ahí se ha puesto muy amarillo. No hace falta llegar hasta el suelo, si no llego, aunque debo estar muy muy cerca del suelo. Hombre, por fin una pepita. Mira, 316 gramos no está nada mal. Llevo ya un buen rato sin... Yo creo que cada vez tarda más en salir las pepitas, porque llevo ya dos cubos y medio para que me salga una pepita, ¿eh? Son mucho tiempo. Bueno, pues esta cuadrícula yo creo que ya estaría. Vamos a empezar con esta de aquí, o a seguir. Porque ahí ya me está costando trabajo cavar. Debo estar ya muy muy cerca del suelo. Y ya tenemos casi lleno el tercer cubo. Vamos a echar esta pala y vamos a ir cambiando el cubo. A ver, porque no cabe toda. Ahora sí, vamos a parar rápido. Vamos a cambiar el cubo. Vamos a encender. Y ya tenemos tres cubos llenos. Bueno, faltaría llenar otros tres y hacer la limpieza. Bueno, por fin ha salido el sol. No, todavía sigue lloviendo, ¿eh? La verdad que este es un sitio muy cómodo para cavar. De momento, de momento, lo que pasa, claro, que cuando termine con esta cuadrícula ya tendría que decidir si empiezo a cavar más cerca de la planta de lavado. O si la vuelvo a mover, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos porque cuando llene los tres cubos que me faltan hay que tomar una decisión. A lo mejor necesito volver a mover la planta de lavado móvil. O cambiarme ya de parcela. Ya veremos cuando llegue el momento. Lo que sí haré en la próxima limpieza es llevar otra vez el cubo de la magnetita, porque entonces ya sí que llegaré a 35.000 de magnetitas para actualizar alguna cosa en el herrero. La primera habilidad, o la segunda, ¿no? De las cuatro, la segunda habilidad costaba 35.000. Y para esa ya voy a tener. Bueno, han pasado las diez y media y no ha llegado ningún empleado, entonces llegará mañana. Bueno, pues ya tenemos otro cubo lleno, que sería el cuarto cubo. Vamos a echar esto aquí con cuidado porque está demasiado lleno. Vamos a parar y vamos a cambiar corriendo, que no se pierda la tierra. Debo estar a punto de quedarme sin gasolina en la bomba de allí. No sé si ir para allá, a ver si se ve desde aquí. Está un poquito lejos para verlo. Bueno, pues ya tengo estas dos cuadrículas casi completas. No sé ahora por dónde seguir cavando. Me queda este es el quinto cubo, me queda este cubo y otro. Y esto lo haré sin mover la excavadora, pero luego sí que habrá que decidir. Habrá que mover la excavadora, ¿no? La excavadora y a ver. Si me pongo ahí, podría cavar para allá. Sí, a lo mejor moviendo la excavadora no tengo que mover todavía la planta de lavado móvil, ¿no? Que siempre es más rollo. Porque la excavadora es subirte y moverla, ¿no? Y la planta de lavado, pues, tienes que desconectar y volver a conectar todo. Entonces haré eso. Voy a rellenar aquí esos dos cubos que me quedan. Y para la próxima llenada de cubos, ¿no? Para llenar otra vez los seis cubos, moveré un poquito la excavadora hacia allá. Y dejaré la planta de lavado ahí quieta. Porque yo creo que llego bien desde ahí. Vamos a ir apurando en el suelo. Me da la impresión de que en estas dos cuadrículas hay más oro. En la parte de arriba, la parte superficial, que en la parte profunda, ¿no? Porque aquí en la parte profunda no se pone tan amarillo como antes. Eso se puede ver en el mapa. A ver, mesa concentradora... Hombre, podría ir comprando algunas cosas que estén de oferta, ¿eh? Algunas partes de la planta de lavado grande que se pongan de oferta. Quizá me interese comprarla. Pero bueno, de momento voy a esperar un poco. Aunque sí habrá que tener eso en cuenta, ¿no? Si salen buenas ofertas, a lo mejor me interesa. Lo que pasa es que las compras las haré o justo al final de la temporada o justo al principio de la próxima. Que es cuando están más baratas, ¿no? En el invierno es cuando están más baratas las cosas. Ya debemos estar en otoño porque no para de llover, ¿eh? No, 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 no. Bueno, pues ya tengo casi el quinto cubo lleno y no sé cómo queda gasolina todavía en la bomba, ¿eh? Voy a estar terminándose porque tengo aquí un 18% y en la bomba se gastaba antes, ¿no? Vamos a echar esta última pala. Y yo creo que sí que me queda tierra por aquí para llenar un cubo más, ¿eh? Pero solo uno. Solo uno porque luego ya se va a hacer un incómodo aquí y tendré que mover la excavadora. Vamos a parar, vamos a cambiar el cubo. Con cuidado porque ya me caigo. Vamos a encender de nuevo. Vamos a echar esto aquí, el quinto cubo. Y vamos a llenar el sexto y último cubo. Tengo aquí un 16% y allí debe quedar en menos de un 10, ¿no? No sé, un 5, un 8% como mucho en la... A ver si me llega para llenar este cubo, ¿eh? Justito va a estar. Yo creo que no va a llegar, que se me va a quedar ya sin gasolina. La bomba del agua, ¿no? Ya, ya estoy sin agua, yo creo que ya. Por hablar. Vamos a echar otra pala y vamos a rellenar allí de gasolina. Voy a dejar encendida la bomba, simplemente voy a rellenar aquello, voy a arrancarla. A ver, vamos a parar. Voy a llenar otra pala, la dejo llena. Vamos a parar esto, vamos a trasladarme allí. Y desde aquí vamos a rellenar y vamos a arrancarla. Bueno, no sé si habrá que arrancarla, ¿no? Porque esto se para. Ya está lleno, vamos a arrancar. Vamos de nuevo a la excavadora. Y efectivamente ya sigue sola. Perfecto. Y yo creo que ahí me queda un 12, yo creo que sí, que con ese 12% me llega para todo. Bueno, pues vamos a llenar este último cubo y haremos la limpieza. A ver, se me está terminando ya la tierra. Y estoy en peligro porque le he pegado un pellizco ahí debajo de la oruga. Vamos a mover esto, a ver cómo era. Un poquito, nada, un poquito para atrás simplemente. A poder seguir sin caerme dentro. Queda ya muy poquito, así que ya voy a terminar de llenar este cubo y ya luego tranquilamente moveré la excavadora antes de empezar. 3% de gasolina, ¿eh? Se me va a terminar. 70% del cubo. Espero que me llegue para este 30% que me falta de cubo, ¿eh? Si no, pues se rellena y ya está. Pero sería un rollo tener que rellenar para ese poquito. La verdad que con el tiempo en x12 se nota mucho más el gasto de gasolina en todo. En la excavadora, pero también en la bomba y en el generador eléctrico. Me parece que no me va a quedar más remedio que rellenarlo. Vale, pues ya está al 0%. Ya se va a parar esto. No hay más remedio que rellenar. Voy a llenar otra pala. Y vamos a rellenar eso un poquito. Bueno, vamos a rellenarlo a tope. Esto ya se ha parado. Voy a bajarme por aquí porque ya no me fío. Si me bajo por delante me tiro, me caigo. Vamos a llenar aquí. Y... Vale, no hay que darle de nuevo al botón. Pues perfecto. Yo creo que ya con esa pala que tengo ya llego al 100% del cubo. Vamos a volcarla. O no, habrá que echar otra. Vamos a por otra. Y haremos la limpieza. Vamos a echar la última. Haremos la limpieza y rellenaremos todas las máquinas, todos los bidones, la excavadora y todo de combustible de nuevo. Vamos a parar aquí. Voy a bajarme por aquí. Vamos a parar esto. Esto ya... Bueno, vamos a echarle ese 2%. Vamos a rellenar también... Bueno, está relleno, pero vamos a dejarlo aquí para cuando haga la limpieza volverlo a rellenar. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a cambiar el cubo. Vamos a llevar todos los cubos para acá. Y vamos a rellenar la excavadora antes de hacer la limpieza. Ahí tengo un 71%. Y esto completo era ¿cuánto? Un 60%, ¿verdad? Me va a sobrar 11% nada más. Que será para llenar los bidones. Y puede que me sobre un poquito, ¿no? Bueno, será para rellenar ese bidón. Bueno, a lo mejor no relleno nada más. Vale, vamos a empezar ya a echar aquí el primer cubo. 25% nada más. ¿Cuántos cubos? Entonces, que caben 4. Bueno, en teoría caben 4. Lo que pasa es que el cuarto ya sobrepasa el 100%. Así que no me voy a arriesgar. 76% vamos a dejarlo así. 34% me ha sobrado de gasolina. Ah, vale, pues mucho más de lo que yo... Entonces no me cuadran esos números que yo tenía. ¿No era un 60%? No sé, me ha sorprendido. Bueno, vamos a... Y queda un 65%. Luego moveré la excavadora hacia allá. Ahí. Y acabaré desde ahí las dos siguientes cuadrículas. Porque yo creo que con dos cuadrículas me llega para los 6 cubos, ¿no? Me llega perfecto. Justito me llega. Tampoco de sobra. A ver. Ahora hay que cambiar esto de aquí. Ahora tenemos que arrancar allí. Ah, no, perdón. Esto ya está arrancado. Vale. Pues vamos aquí. Entonces ya solo queda... Arrancar aquí. Vale. Arrancar aquí y echar cubos aquí. Vale. 2.000 de magnetitas. Nada mal, ¿eh? Nada mal. 2.000 y pico. Una buena tierra esa, ¿eh? Bueno, último cubo. Para acá, para la de magnetitas. Vamos a echar esto aquí dentro. 2.200. Bueno, va mejorando, ¿eh? Vamos a echar los cubos aquí. Y no he mirado, pero bueno, como lo estoy haciendo rápido, al final me dirá el total. 2.200 y pico. Perfecto. Una buena cantidad de magnetitas. Ya tengo las 35.000 de magnetitas. En el cubo, ¿no? Ya podría ir a lo de la magnetita de nuevo. Y mejorar algo en el herrero. A ver, otro cubo. 2.200. Perfecto. Y a ver cuántos quedan. Este sería el último, ¿no? El que va a salir. No he mirado, pero vamos a sacar aproximadamente un kilo de oro o algo más, ¿eh? Un kilo 100 o un kilo 200, calculo. Así, a ojo, ¿eh? Una buena cantidad. Sacar más de un kilo de seis cubos es una buena cantidad, creo yo. Bueno, pues vamos a ver. El total sería de... No, casi un kilo. Bueno, nada mal, nada mal. 935 de... De oro no está nada mal. No sé, llevarme ya el cubo de la magnetita o... Porque lo más probable es que haga otra acabada de... Otra llenada de seis cubos antes de ir al pueblo de nuevo. Lo que voy a hacer es llenar aquí. Esto la verdad es que le falta poca gasolina, pero lo voy a rellenar. Vamos a dejarlo por aquí preparado. Vámonos al coche. A ver, porque aunque le dé AL1 o R1, siempre me lleva primero a la excavadora. Vamos a parar aquí. Vamos a llenar. Y este bidón debería rellenarlo también. Vamos a ir ahí a rellenarlo. 5.700 gramos de oro. Vamos a rellenarlo aquí. Y nada, todavía tengo en el depósito para volver a rellenar un poquito la excavadora. Ya no completa. Con ese 32% ya no será la excavadora completa. Pero bueno, lo que me llegue bueno será. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. En el próximo capítulo haremos de nuevo otra llenada de seis cubos. Volveremos a hacer lo de la magnetita. Iremos al pueblo de nuevo. Y ya veremos qué más. Haremos la mejora del herrero. Y lo que dé tiempo. Mañana debería llegar ya otro empleado. Porque mañana antes de acabar, bueno, lo voy a hacer ya. Antes de nada vamos a pasar el día. Porque es verdad que tengo tiempo para acabar. Pero eso, ya lo que quiero es que vayan pasando los días. Que vayan llegando empleados nuevos. Ahora mismo prácticamente hay casi menos luz que la que había ayer. Me da la impresión de que ha sido la misma cantidad de oro que el último día. Casi media, más de media tonelada de tierra. No sé si esos 500 metros cúbicos sería media tonelada. No lo sé. Bueno, pues lo dicho. Lo dejamos aquí. En el próximo capítulo haremos otra llenada de cubos. Tendré que mover antes la excavadora un poquito. Y luego ya iremos al pueblo. A hacer la mejora del herrero. Y hacer algunos lingotes. Así que nada. Espero que te haya gustado. Si es así dale a me gusta. Deja tus comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Y te espero en el siguiente. Venga, chao. Un saludo.